Yo quiero invitarte a un partido muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si quieres loncheras tu diezmo plata como cancha Entonces puedas que patinos de a esta cancha Aquí no hay millones, pero tampoco ladrones Y es que aquí solo hay gente decente que quiere a su gente Oh yo quiero un país con futuro, trabajemos un nido muy duro Sacaremos a todos los corruptos con la lámpara, por Dios te lo juro Yo quisiera heredarle a mis hijos un país en valores muy rico Un trabajo honrado y honesto, ven conmigo Esto es lo que yo te ofrezco Deja mentir al decir que ahora mismo vamos tú y yo a cambiar el mundo No será fácil pero hay que empezar, volver a confiar y a cambiar de rumbo Y yo que tú no me acostumbraría a ser mendigo en un banco de oro Llevo el momento de la rebeldía, yo sé que se puede, vamos todos juntos Oh yo quiero un país con futuro, trabajemos un nido muy duro Sacaremos a todos los corruptos con la lámpara, por Dios te lo juro Yo quisiera heredarle a mis hijos un país en valores muy rico Con trabajo honrado y honesto, ven conmigo Esto es lo que yo te ofrezco Aquí no hay millones, pero tampoco ladrones Y es que aquí solo hay gente decente, que quiere a su gente Oh yo quiero un país con futuro, trabajemos un nido muy duro Sacaremos a todos los corruptos con la lámpara, por Dios te lo juro Yo quisiera heredarle a mis hijos un país en valores muy rico Con trabajo honrado y honesto, ven conmigo Esto es lo que yo te ofrezco